La verdad que, por suerte, a pesar del tiempo de ayer, pudimos lograr poder no suspenderla por el tema de que había muchos proyectos de los chicos que algunos iban afuera, se exponían afuera, en el patio descubierto y después, aparte de primero a sexto año, la exposición de todos los trabajos en general. Muy bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué le decimos a la gente que pueda poder observar? Bien, los proyectos integradores, sobre todo, de primero a sexto, perdón, a quinto año, donde van a exponerla prácticamente, son algunas cosas parecidas a lo que eran años anteriores, pero hay renovaciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, quinto año con energías renovables, cargadores de baterías para celular, ¿no es cierto? Y otras cositas que ahora no me vienen a la cabeza. Pero sí tenemos también la parte de proyectos de prácticas profesionalizantes, de los de sexto año, que hay una variedad bastante grande en proyectos, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Bien, hay máquinas para gimnasio, carros transportadores de cualquier índole. También tenemos levantadores de tachos manuales, ¿sí? Y otras cosas en general, también estamos exponiendo también el auto de energías renovables. Que participó de la competencia el pasado fin de semana. Exactamente, que participó, justamente se atrasó una semana en la exposición para poder presentarlo acá. ¿Estas prácticas profesionalizantes responden de alguna manera a estos trabajos que estuvieron realizando los chicos en distintas empresas, o Pymes, San Carlinas, y dicen, bueno, vimos esta necesidad y colaboramos con esa institución, con esa empresa? En realidad, prácticamente se trabaja así, con prácticas profesionalizantes la pueden hacer modalidad pasantía en la empresa, porque es una materia más hoy, y a su vez, la otra, la práctica profesionalizante que pueden hacer dentro de la institución. Dentro de la institución, ahí buscan a terceros, ¿sí? Ahí, donde ellos asumen todos los gastos, menos mano de obra no se les cobra, pues eso no se puede hacer tampoco, pero sí se les cobran los insumos que se pueden llegar a usar. Y a su vez, a instituciones que tengan la necesidad, instituciones educativas, algún club, cualquiera, lo que sea necesario, los chicos ya van indagando a principio de año, en los primeros tres meses realizan el proyecto, le sacan presupuestos, todo completo, y se lo presentan al que lo quiera hacer, ¿no es cierto? Y ellos son los que deciden después si lo van a hacer o no, pero prácticamente siempre lo realizan todos. Qué bueno, porque también para los chicos los comienza a acercar a aproximar al mundo laboral. Exactamente. Es una realidad que ahora lo lindo que tiene, lo hace ver cómo funcionan las empresas, junto con las pasantías, con la modalidad de pasantía, ¿no es cierto? Porque ellos tienen en esa pasantía, tienen que hacerlo 100 horas mínimos en una empresa. No todos los chicos lo hacen, pero eso les habilita, les abre la cabeza ver la realidad. Y inclusive, como vos dijiste, ven la realidad de lo que es poder proyectar cualquier tipo de proyecto que sea necesario y a su vez ver los gastos de poder presentárselo y a ver si realmente poder llegar a crear alguna Pymes también.